¡Hola! Me da mucho gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a mi canal Dailene Comparte. Hoy como ustedes pueden ver tenemos la sección desde la cocina y hoy les voy a compartir dos tipos de jugos verdes. Con sólo estos ingredientes que ustedes ven aquí, con estos ingredientes vamos a preparar estos dos jugos verdes que son riquísimos y deliciosos. Riquísimos y deliciosos. Y ustedes dirán, bueno, ¿es experta en esto, es nutrióloga, es gastroenterólogo? No, no soy nada de eso, nada parecido, pero lo que sí he hecho es estar investigando por internet, aprovechando ahorita que estamos en casa, que era bueno para mi salud. Y encontré esto y no nada más noticias de un experto, lo dicen tres expertos y por eso yo lo empecé a consumir. Ya tengo un poco más de dos meses consumiendo jugos verdes todas las mañanas en ayunano. Y la razón por la que yo hoy quiero compartírselos y disfruten de sus beneficios. Entonces, sin más hablar, vamos a preparar el primer jugo verde. Empezamos. Bueno, el primer jugo que yo les quiero compartir es, los dos son jugos verdes, pero este es un jugo de naranja con zanahoria. Los ingredientes son tres naranjas, dos zanahorias, espinacas es un puño, no va a ser todo, el manujo es un puño y un pedacito de jengibre. Eso es lo que vamos a utilizar para este primer jugo. Así es que, empezamos. Bueno, ya tenemos listos nuestros ingredientes. Así es que vamos a empezar. Ah, antes, antes, antes. Es un jugo, no es un batido, es un jugo. Así es que si tienes extractor juguera, que bueno, por el momento yo no tengo, así es que voy a ocupar la licuadora, que es un poco más de trabajo porque después de licuar voy a colar, pero no importa. Bueno, entonces les digo, aquí está ya el jugo de las tres naranjas, vamos a poner primero. Aquí está el manojo de espinacas, es un puño, no es un manojo, un puño nada más que también lo corté para ayudar a licuar, a la licuadora. Y las dos zanahorias picadas, que es un equivalente así a un vaso o taza, como sea. Y de jengibre, este es el jengibre, si es fresco es mucho mejor, si no lo encuentras fresco puede ser seco, no importa. Es solamente un pedacito así. En la receta que yo vi decía una molerita de jengibre, que es una molerita así pequeña, que le vamos a poner de jengibre, y es todo. Así es que ahora vamos a moler, licuar. Bueno, ya está listo nuestro jugo, este es de naranja con zanahoria. Ay, tienen que probarlo, está riquísimo, riquísimo. Bueno, quise dejar aquí el residuo de el jugo, porque hay recetas también para utilizar el residuo de los jugos, recetas deliciosas, tanto pueden ser guisadas como hechas, como para comida, como para postre. Por lo pronto, hoy sí, hoy haces jugo, para bono también está súper bien, pero te acuerdas que estamos comentando el uso de huertos, así es que para bono, pero en otro video te voy a decir qué hacer con el residuo del jugo. Bueno, entonces, otra cosa. Yo decía, es que hacer jugo es difícil. No, y ustedes vieron cuáles son los ingredientes, se encuentran rapidísimo, se prepara rapidísimo, si tienes extractor, mucho más. Y luego decía, es que sale caro. Entonces, voy a decir en cuánto me salió este jugo. Este jugo me salió en 10 pesos, comprando los productos en el mercado, dependiendo de la localidad. Pero acá, Oaxaca, en ciudad, en el mercado, me salió en 10 pesos este jugo. Que lo mismo me saldría un pan con un vaso de champurrado, de atole, no sé, 10 pesos. ¿Cuál de los dos es mejor para mi salud? Pues lógicamente esto. Claro que es también riquísimo el pan con el nasole, me encanta, pero ahora nada más lo como, lo tomo una vez a la semana. Y los demás, jugo verde, deliciosa. Riquísimo. Bueno, entonces ahora vamos por el siguiente jugo. Bueno, ahora vamos a preparar el otro jugo verde. Este es un jugo verde clásico. Aquí, si vamos a ocupar agua, más o menos la mitad, un poquito más de la mitad del vaso. Vamos a necesitar dos ramas de apio, pepino de ese tamaño, más o menos, pero solo la mitad. Limón criollo de preferencia, criollo de estos chiquitos, igual vamos a ocupar la mitad. Espinacas es de un puño. Un puño de espinacas está acá, ya están las hojas lavadas, desinfectadas. Y de jengibre, solamente una monedita, como les he dicho, una monedita de jengibre. Es lo que vamos a ocupar para nuestro siguiente jugo. Así es que empezamos. Bueno, ya tenemos los ingredientes ahora para nuestro siguiente jugo verde, que es el clásico. Aquí sí vamos a ocupar agua, más o menos la mitad de un vaso de ese tamaño. Ponemos agua. Ya la espinaca, ya picada, lavada, así pesada, se hace un equivalente a una taza o un vaso de este tamaño. El puño y igual el apio con dos ramitas, con dos hojitas, el apio picado, se hace un equivalente a una taza o vaso de este tamaño. Ponemos. Y nuestro pepino, dependiendo del tamaño que yo les mostré, la mitad es esta, picada también. Y nuestra monedita de jengibre. El limón lo dejamos para el último. Nada más vamos a licuar esto. Bueno, ya tenemos nuestro jugo listo. Ahora vamos a agregar el limón. Es la mitad del jugo de un limón. Colados, justamente, al final, ya que se licuó. Sí se licuó, ya saben que se coló y demás. Ya está. Y lo muevo y vamos a probar este jugo verde. Este, como ustedes vieron los ingredientes, no es dulce. No es dulce, pero sabe rico. Muy rico. Muy rico. Bueno, entonces terminamos nuestros dos jugos. Aquí está el otro, ¿verdad? Queda un poquito porque mi camarógrafo se lo está tomando. Bueno, solo pueden hacer leve, que se siga tomando su jugo. Ese va a ser el mío. Y esos son los dos jugos que yo les quise compartir hoy. ¿Por qué? Bueno, porque estos jugos, yo los estoy tomando, como ya les dije, hace un poco más de dos meses, y me han hecho bastante bien en mi cuerpo, en mi salud. Para empezar, baja, desinflama, mejora la digestión. Y bueno, les voy a decir otros beneficios que tiene consumir el jugo verde. Ah, otro, antes, 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 antes. Este jugo me salió en 8 pesos con productos del mercado. Comprados en el mercado, 8 pesos. Ahora, los expertos dicen, de lo que yo he leído, acuérdense que consulté a tres, ellos dicen que las personas diabéticas sí pueden consumir este jugo verde, de preferencia este último que yo hice, porque es sin nada dulce, pero sabe muy rico. Entonces, pruébelo. Muy rico, a pesar de que no tiene dulce. Es excelente para las personas con diabetes. Mejora muchísimo su calidad de vida. Lo que dicen ellos, yo se los comparto. Y nosotros podemos tomar todos los jugos que hay. Hay muchísimos, ahorita les compartí dos. Más adelante les voy a compartir más. Hay infinidad de formas de hacer jugos que se toman en ayuna. En ayuna, en lugar de tu café, de tu atole, de tu pan, lo que acostumbras, empieza a cambiar un poco los hábitos y tomar, en lugar de eso, un jugo verde en ayunas. Es lo que sugieren los expertos. ¿Qué beneficios vas a obtener con esto? De entrada, son antioxidantes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a... Nuestro envejecimiento se va a ir alentando más. Así que vamos a estar más jóvenes, un poco más tiempo. Limpia el organismo. Si tengo manchas, esto también es porque algo está muy sucio dentro. Limpia y eso se va a reflejar en nuestra piel y en nuestra apariencia. Fortalece el sistema inmunológico. Quiere decir que para enfermarnos va a ser muy poco, muy difícil de que nos enfermemos. Porque eso fortalece el sistema inmunológico. Y aparte, nos da energía para el día, para andar, para hacer y trabajar y lo que vayamos a hacer. Nos da mucha energía tomar un jugo verde. Y hay muchos más beneficios. Yo esto les comparto. Entonces, razón por la que hoy opté por mostrarle dos formas de hacer jugo. Entonces, por ahora es todo. Recuerden suscribirse, darle, compartir y activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!